Buenos días a todos. Antes de empezar, yo quería proponerles que descarguen la aplicación Mentimeter. Es muy fácil con vuestro móvil, con vuestro smartphone. Es un segundo para descargarla y después vamos a hacer un juego juntos. Un juego. No es algo muy divertido, es algo de plurilingüismo e internacionalización, pero es para hacerlo un poco más dinámico, porque yo también sé que estar así, sentados, cuando somos docentes que siempre estamos caminando por la aula, quedarnos así sentados mucho tiempo a veces es muy difícil. Entonces, antes de empezar, quiero dar las gracias al Ministerio Español de Educación e Información Profesional y al INTEF, con los cuales trabajo mucho. Y es un placer estar aquí en Huesca con vosotros para este curso de verano. Me alegro desde, como formadora de docentes, que los ministerios de manera general tengan mucho interés en formar los docentes, porque las técnicas, los instrumentos, la organización de la aula son cosas muy bonitas, muy importantes, pero lo más importante en la educación es la relación, es el humano, es la esencia de lo que hacemos. Y esto de formar docentes es trabajar en la esencia de lo que es educación, que no solo es ordenadores que no funcionan, micros que no están muy bien, también es algo muy humano. Entonces, yo quiero, en el curso de verano vosotros vais a tener muchas prácticas, cosas muy prácticas para la actividad que vas a tener. Y yo tenía ganas, porque tengo una hora, como una introducción, de proponerles un diálogo durante una hora con una visión un poco más política, porque cuando nosotros estamos en la aula siempre estamos dentro de un proyecto político, y eso a veces lo olvidamos. Y entonces, durante una hora quería proponerles que tener un diálogo con vosotros para entender desde el punto de vista político las finalidades de lo que es educación, para ver cómo este tema de plurilingüismo es tan importante. Es mucho más importante que únicamente hablar un idioma. Y eso estoy segura que vosotros lo vivéis todos los días en vuestro trabajo. Como ha dicho Belén, yo soy de la Embajada de Francia, y claro, mi trabajo es la promoción del francés y el apoyo a los docentes de francés y de otras asignaturas que imparten las clases en francés. Eso es mi trabajo aquí. Pero antes he estado en un centro en Francia, que se llama el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, que está en CEBRE, hay algunas compañeras de aquí que lo conocen, y también he participado en la elaboración del nuevo barco común para la enseñanza de los idiomas. No sé si lo sabéis, pero desde hace dos años hemos añadido algo más en el marco, principalmente el tema de fonética, de práctica del oral, y también la mediación intercultural. Y yo he estado en el grupo de trabajo sobre la mediación intercultural, y no sé si lo sabéis, pero esto ahora está dentro del marco común, y os invito a ir a verlo. Entonces voy más a hablar de lo que es el plurilingüismo e internacionalización en Europa, porque lo que deciden los gobiernos hoy, aquí en España, en Francia, o en Alemania, Italia, está en relación directa con el proyecto europeo. Ya no se piensa esta política de plurilingüismo sin tener la idea que estamos construyendo una casa común que es Europa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos nuestro trabajo, no son únicamente instrumentos como Intuining y esas cosas, Erasmus+, también es un proyecto político muy importante. Entonces, ahora ya están conectados en Mentimeter, entonces vamos. Están votando. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? En vuestra opinión, Josh. Hay cada vez menos idiomas en el mundo, estamos perdiendo algo como 200 idiomas por año. Es un poco como nuestro planeta, los idiomas están enfermos, el plurilingüismo está enfermo, porque muchos idiomas desaparecen. Están principalmente, no sé, en vuestra opinión, ¿cuál es el continente que más idiomas tiene? Asia. Asia, sí, Asia. Es el continente que más idiomas tiene. ¿Y el país que más idiomas tiene? No. China. No. 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 Polinesia. Polinesia. Sí, porque ahí hay muchas islas, cada uno tiene su idioma, hay muchas, por ahí en esta parte hay muchas idiomas. Entonces, hoy hay 7.097 idiomas. Sí. Esto de la manera como contabilizar los idiomas también es algo muy político. porque principalmente hoy, no sé si lo sabéis, hoy la red más activa en esto de idiomas se llama etnólogo. Es como un centro de información americano sobre los idiomas. Y este centro fue imaginado en los años 50 por los evangelistas. Entonces, está ahí un papel muy importante porque ellos han desarrollado su evangelización a través de la traducción de la Biblia en los pequeños idiomas. Y entonces, y desde ahí han desarrollado todo este conocimiento sobre los idiomas. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque es una manera también que ellos han tenido de contabilizar los idiomas y principalmente el peso, el peso del idioma, es decir, su valor simbólico, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque hoy no se sabe muy bien cuál es el idioma más hablado. Tenemos muchos datos, pero en realidad es algo un poco virtual, ¿no? No se sabe muy bien. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de la población mundial habla al menos dos idiomas? 40% de la población mundial habla dos idiomas o más. Eso es muy importante porque también quiere decir que el plurilingüismo no es algo así, es algo muy frecuente. Es algo que hace parte de la vida de montones de gente en nuestro planeta. Y nosotros en Europa no estamos en los 40%. Estamos mucho menos, mucho menos que 40%. Vosotros aquí en España tenéis un país plurilingüe con las lenguas cooficiales y por eso muchos españoles son plurilingües porque hablan castellano, gallego, castellano. Catalán, etcétera, vasco, etcétera. Pero, de manera general, en Europa la gente no es plurilingüe. Eso es un combate muy importante para nuestro continente. Vamos a ver la diapositiva siguiente. Entramos cada vez más cerquita de nuestro tema. ¿Cuántos idiomas oficiales hay en Europa? No, no, son 24. Los idiomas reconocidos por la Comisión Europea, oficiales. 24. ¿Y sabéis cuántos idiomas hay? En Europa, sí. En el espacio común. 68. 68 idiomas, 24 reconocidos como oficiales de la Unión Europea. ¿Vale? Y, en vuestra opinión, ¿cuántos de estos 24 idiomas se enseñan en el país vecino? Optimistas. Muy optimistas. Porque los últimos datos que tenemos, que acaban de ser publicados por el Ministerio Español de Educación, no sé si os has enterado, yo sí, porque todos los días voy a ver si ya están publicados, muestran que el 20,1% aprenden otro idioma. Que esto cambió mucho. Cuando yo llegué aquí en España en 2016, y ya estamos casi tres años, ya son tres años que estoy aquí. En 2016, 15% de la población escolar española aprendía otro idioma. Y hoy tenemos el 20,1%. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sabéis qué ha cambiado? ¿Por qué hemos hecho este? ¿Por qué ha cambiado así? ¿No? Vamos a guardar esta pregunta, ¿no? No lo vamos a contestar ya, pero claro que vamos a ver cómo las cosas han funcionado. El plurilingüismo en Europa es algo un poco difícil, ¿no? Porque durante muchos siglos tuvimos la idea que el plurilingüismo era como una maledicción. Esta maledicción viene de mucho, de lejos. Con, por ejemplo, el mito de Babel. Por lo menos, no sé si vosotros tenéis cultura bíblica, religiosa, pero quizás conocéis lo que está en Génesis, ¿no? Cuando Dios se enterró de que los hombres que tenían un solo idioma y se entendían bien, empezaron a construir una ciudad maravillosa, entonces Dios se enfadó y ha puesto como una plaga en los humanos y ha dado el plurilingüismo. Y entonces la gente se separó y por eso la ciudad de Babel se llama Babel, porque no se sabe muy bien la etimología de Babel, porque hay dos etimologías. Una es la puerta de Dios y la otra es, Babel es la confusión, es cuando la gente no se entiende. Entonces, en nuestro imaginario colectivo, lleno de mitos, de religión, todo este tipo, esta cosa del plurilingüismo siempre fue un tema muy difícil. Y no solo en Europa, claro, porque los humanos necesitan entenderse. Y esto de tener una lengua franca, la misma para todos, es como un objetivo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y por eso también el inglés hoy es la lengua franca, se habla en todos los continentes, todas las generaciones, todos los medios sociales. Y esta lengua es como un deseo que tenemos desde hace mucho tiempo para tener un idioma común. Y muchas veces también se pensaba que ser bilingüe era algo negativo. He leído hace poco tiempo artículos sobre cómo el plurilingüismo hace a la gente estúpida, que no eres tan inteligente cuando eres... ahora ya no, pero en el siglo XVIII, XIX, aún en el siglo XX, aún se pensaba que no, no tenías que aprender otro idioma, el tuyo, porque podía molestar el tuyo. Entonces, y quizás aún vosotros conocéis padres que piensan esto, ¿no? Que mejor tener una... Y profesores. Y profesores. Y mi hijo y me dice, ¿está haciendo mal eso? Eso sí. Entonces, eso de tener... de ser bilingüe, es... La gente no lo vive muy bien, porque piensa que hay como una interacción entre los idiomas y que un idioma puede fragilizar otro idioma. Y muchas veces los padres nos dicen, ¡ah, qué horror, mi hijo pone palabras en inglés en castellano! Pero es normal, ¿no? Nosotros también lo hacemos, de poner palabras inglesas en el castellano. Pero todo eso se tiene que enseñar. Aquí tenéis también un mapa muy interesante sobre los idiomas en Europa. Esto también es un informe de 2017. No sé si lo conocéis, está publicado en la página web del CEPIE. Es muy interesante. Se ve que en Europa el plurilingüismo no es algo general. Porque el segundo idioma no es obligatorio en muchos países. Podéis ver que, por ejemplo, en Inglaterra, Alemania, no es obligatorio para todos. Y, por ejemplo, sabemos hoy que en Inglaterra la gente, solo el 40% de las personas dicen que pueden hablar y escribir en otro idioma que inglés. Que es el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea. Aquí en España las declaraciones son alrededor del 80% y en Francia del 75%. Y es la media europea. Pero en Inglaterra está muy bajo porque los idiomas no son obligatorios, en realidad. Entonces, podéis ver también que hay mucha disparidad. Y en España es un derecho para todos porque es una optativa. Pero, en general, solo 20,1% de la población escolar elige ese segundo idioma. Aquí tenéis también el porcentaje de alumnado en eso que cursa una segunda lengua extranjera como optativa. Esto también es un dato de 2017, acaba del curso 2017-2018. Y podéis ver que hay mucha diferencia entre las comunidades. Sí, entonces, en Canarias, ¿hay gente de Canarias aquí? ¿Docentes? Sí. ¿Puedes explicar por qué hay tanta gente que elige un segundo idioma? La verdad que no lo sé, porque hay gente de todas partes del mundo, en todas partes del país. Sí, el gobierno de Canarias, el antiguo, no el nuevo, porque aún no está nombrado, pues no, el gobierno, ¿sí? ¿Casi? Estos 18 años en Canarias, el de Bocato, ¿por qué fue? Ah, vale. Entonces, el posterior, ¿posterior? ¿Sí? Gobierno de Canarias, que no sé de qué partido eran, ¿por qué? Ellos, era una coalición, ¿no? Canarias. Sí, Canarias. Entonces, ellos han decidido hacer una fuerte internacionalización del sistema educativo canario. Fue el proyecto del viceconsejero, que conozco bien, porque hemos tenido mucho diálogo con él. Para él, la internacionalización de educación en Canarias tenía dos objetivos. El primer objetivo fue mejorar la calidad educativa en Canarias. Porque no sé si lo sabéis, si os interesa, por ejemplo, las publicaciones de PISA, eso de valorar cómo se evalúa la calidad educativa. Y Canarias está muy bajo, ¿sí? Está entre las comunidades que tienen un nivel más bajo. ¿Sabéis cuál es la comunidad que más alto está en España? Navarra, puede ser Navarra, Castilla y León. Castilla y León, sí. Castilla y León, que tiene un nivel superior al francés. Que eso para nosotros es un reto. Es muy importante tener así una comunidad que ha cambiado muchas cosas en educación y que tiene un nivel tan alto de performance escolar. Entonces, nosotros en Francia también lo vemos con mucho interés para saber cómo ellos han logrado este resultado. Entonces, Canarias, dos objetivos. He dicho el primer, mejorar la calidad. Eso vamos a verlo como a lo largo de la presentación. Y el segundo es que en Canarias han pensado que están a 100 kilómetros de la costa de África. Y que mañana, no hoy, porque hoy aún es una gran confusión en Marruecos, Algeria, Costa de Marfín, todo eso, aún es muy complicado. Pero han pensado que hoy, cuando un niño entra en la escuela primaria, va a necesitar 10, 15 años para desarrollar un buen nivel en un idioma, porque no tienen muchas clases de segundo idioma, tienen pocas horas a la semana. Y que en 2025, 30, 35, África va a ser diferente. Va a ser un continente abierto, con mucha juventud, con un desarrollo económico muy grande. Van a necesitar ingenieros, van a necesitar médicos, van a necesitar docentes, van a necesitar Canarias. Y Canarias quiere desarrollar como un hub, ¿lo digo bien en inglés? Es un hub de transferencia de mercadorías entre América Latina, que es un socio muy importante de España, Canarias y África. Y entonces tiene un proyecto a largo plazo. Y eso es muy importante saberlo, porque una política lingüística no se construye para dar una respuesta al mercado de hoy. Se construye para dar una respuesta al mercado de 2030, 40, etc. Porque vamos a necesitar gente que hable idiomas, porque África habla francés. Entonces Canarias ha desarrollado una campaña de publicidad, que si tenemos tiempo os voy a enseñar una pequeña muestra de esa campaña, que se llama Habla francés y voilà. Y lo hacen con mucho sentido de humor, porque todos ya hablan inglés, tienen un buen nivel de inglés ahí, y entonces quieren añadir otro idioma, alemán, chino, francés, portugués, ¿vale? Y entonces están desarrollando esta campaña de publicidad. No voy a comentar todo, vamos a ver después cómo, vamos a interesarse después a otras comunidades. Solo quería darles también el punto de vista exterior, porque esto de la internacionalización es muy importante para cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de trabajar como docentes, nuestra manera de organizarnos y nuestra manera de pensar. Porque cuando una persona puede enseñar a su compañero francés, alemán, portugués, cómo trabaja, entonces lo ve de manera diferente y al mismo tiempo vosotros cuando están en intercambios podéis enseñar a los otros y aprender de los otros. Y eso es muy importante. En Francia el segundo idioma es obligatorio. Los niños empiezan en sexto de primaria, el segundo idioma obligatorio. Y hoy hay tres millones de niños que aprenden español, castellano, porque castellano en Francia está muy de moda. El 72% de los alumnos aprenden castellano. Entonces nosotros en la embajada tenemos muchos pedidos para intercambios, proyectos europeos, movilidades. Si vosotros tenéis como proyecto, como idea de desarrollar un proyecto, por favor, no duden en llamarnos, porque nosotros tenemos muchos centros escolares que nos piden para tener intercambios con España por este tema, porque las familias, los alumnos, los docentes tienen ganas de España, tienen ganas de venir aquí. Y yo les digo siempre que sí, es la mejor idea que pueden tener, es venir aquí un momento para aprender otra manera de vivir. Entonces ahora vamos otra vez a nuestro pequeño cuestionario y quería preguntarles que pongan una palabra para decir educación plurilingüe para vosotros, ¿para qué? ¿Para qué hacer una educación plurilingüe? En la aplicación pueden poner una palabra que va, eso me gusta mucho, a ti. ¿Puedes explicarlo? Sí, porque yo creo que cuando más le puedo conocer, la estructura mental no tiene la cabeza, porque no hay que hablar. No se, no se, fluido. Sí, más fluido, sí. ¿Debería buscar que algo? No sé si quizás lo han leído. Es que con toda esta investigación en neurociencias, ahora se ponen muchas cosas, se ve cómo funciona el cerebro y todo eso. Entonces se ve, por ejemplo, que el cerebro de los plurilingües no es diferente. Por ejemplo, la gente recupera mejor de un accidente, la gente tiene menos posibilidad de tener Alzheimer, este tipo de estudios. No sé lo que vale, porque se sabe también muy bien que la ciencia puede decir una cosa y al final, en dos años van a decir otra cosa. Pero lo que se ve es eso, es que el cerebro del bilingüe, de los plurilingües, es un cerebro que tiene más plasticidad y que se adapta, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí en esta nube, muy bonita que han hecho, el tema del trabajo, se sabe que ser plurilingüe da más oportunidades de trabajo. Hubo un estudio del Consejo de Europa que se llama ELAN, hecho por un señor, un suizo que se llama GRIN, ese señor ha hecho un estudio que muestra que un joven, dos jóvenes con el mismo diploma, lo que va a ser elegido es lo que tiene más que un idioma, mientras que en la empresa no se hable ese idioma, porque en las empresas buscan gente flexible, gente que se adapta, gente que puede tener otra manera de trabajar, que puede tener nuevos socios, que puede viajar. Entonces, en las empresas, no en todas, piensan que eso de tener más que un idioma extranjero abre puertas. La otra cosa, y también han escrito aquí, es también para el conocimiento, ¿no? Porque cuando conoces más que un idioma, tienes más puntos de referencia y puedes enriquecer tu manera de ver. Entonces, es muy importante, por ejemplo, muchas veces a los dictadores no les gusta el plurilingüismo, porque puedes comparar la información, ¿no? Cuando sabes árabe, o chino, o ruso, y cuando lees la información aquí en Europa, y lees los periódicos de esos países, entonces puedes ver que hay como una diferencia, ¿no? En la manera de interpretar los hechos, y entonces generalmente el plurilingüismo es algo un poco peligroso. Cuando quieres tener mucho poder, es algo peligroso. Y también el tema que han escrito de la globalización, de viajar, de intercambiar con los demás. Y un tema que me parece a mí fundamental, como les he dicho, yo he trabajado en este tema de mediación en el Consejo de Europa, Entonces, la palabra interculturalidad me parece fundamental. Aprender otro idioma es aprender mejor quién es hoy. Generalmente los niños que hablan más de un idioma tienen también un conocimiento mejor de su propia lengua materna. No sé, no sé, está aquí la compañera de Jaén, que es maestra de, profesora de castellano, ¿a dónde está? Ahí. Sí, y entonces, sí, quizás tú también lo ves, ¿no? En tu trabajo que los niños plurilingües conocen mejor su idioma, porque tienen más puntos de vista sobre su propio idioma. Y también puedes entender mejor que la persona con quien hablas pueda pensar de manera diferente, porque aprender un idioma es aprender de otra cosa, otro punto de vista sobre el mundo. Y yo tengo montones de ejemplos para darles, pero hay uno que me gusta mucho, porque yo no hablo alemán. ¿Hay docentes, profesores de alemán? ¿Aquí? Ahora. Hola. ¿Viguit? Por ejemplo, en Francia, cuando se enseña historia, se enseña un momento de historia que se llama las invasiones bárbaras. No sé si aquí es la misma expresión, ¿no? Entonces, el momento que llegan los pueblos del este, llegan aquí, es un fracaso, destruyen todo, son gente, son bárbaros, ¿no? Pero Alemania, que es Germania, no puede decir que han venido los bárbaros, ¿no? Porque ellos, en la historia colectiva, piensan que esos pueblos fueron los que hicieron el corazón vivo, no voy a decir más, no voy a decir más, el corazón cultural, ¿no?, de Alemania. Entonces, en Alemania no se habla de invasiones bárbaras, se llaman de... de la llegada de los pueblos, ¿sí? ¿Está bien dicho? Oh, qué bien, hablo alemán sin saberlo. Es decir, que ellos van a enseñar historia, van a enseñar un fenómeno, un algo real, con otras palabras. Y eso va a cambiar en la imaginación de los niños. Un niño alemán no puede tener el mismo punto de vista que un niño francés o español sobre este hecho histórico. Y eso es muy importante que los docentes de idiomas y los de otras asignaturas sepan que, haciéndolo en otro idioma, añades algo. No quitas, añades algo. El prolingüismo es importante por todo lo que han dicho. Y también en Europa es importante porque es un proyecto político europeo. Nuestra divisa común es unidos en la diversidad. Esto quiere decir que cada uno de nosotros reconoce que el otro es diferente, pero hace parte de nuestro colectivo. Esto no es algo muy fácil de entender. Estamos ahora mismo en un momento de historia de Europa un poco complicado. Cuando se ve, por ejemplo, lo que están haciendo en Hungría... ¿Hungría? 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 Italia, a veces en Francia. Se ve que esto de aceptar al otro como diferente de mí no es algo fácil, ¿no? Y hace parte del proyecto. Además, los idiomas hacen parte de este proyecto de aceptar la diferencia y trabajar para la paz, trabajar para una sociedad de derecho, trabajar para una sociedad de seguridad y de equidad social. Equidad social, eso es muy importante, a veces lo olvidamos nosotros como docentes, pero cuando trabajamos en el polilingüismo también trabajamos en este proyecto europeo, que me parece importante que toda la gente lo sepa. Y también está aquí esta frase de Goethe, que está en alemán, que está en alemán, no voy a leerlo, pero sí, puedo intentar leerlo. No, no voy a leerlo. Esto quiere decir esta frase que cuando no conoces otra lengua extranjera no puedes conocer la tuya. Eso es también muy importante. Aquí tenéis también un mapa muy importante, porque el polilingüismo también es un tema para una mejor educación, es un tema importante para la equidad. Porque aquí también se ve en este mapa que los jóvenes de formación profesional no tienen el mismo derecho al polilingüismo que los otros. Y eso es algo que se tiene que también pensar, porque estos jóvenes son ciudadanos de este espacio común y pueden tener también las mismas oportunidades. Y pienso que este tema es uno de los temas más importantes hoy en educación, es la formación de estos jóvenes que están en formación profesional. ¿Hay aquí profesores de formación profesional? ¿No? Me parece muy importante. Entonces, aquí en España vosotros tenéis las escuelas oficiales de idiomas, que es una joya, ¿no? Estas escuelas oficiales de idiomas tienen un papel social muy importante y me parece que es un papel muy importante de estas escuelas para dar una respuesta a este tipo de jóvenes que salen del sistema educativo sin idiomas. Sí, me gustaría preguntarte, Manuela, cuando hablabas antes de que escribieramos a la embajada para la posibilidad de intercambios, en el caso de las escuelas, ¿con quién intercambiamos? Igual, con escuelas en Francia, escuelas como academias, porque dentro de las universidades, aquí como aquí, hay centros de idiomas y ellos también buscan socios y una escuela oficial de idioma puede participar en un proyecto así. Por ejemplo, me parece que ahora mismo hay un proyecto europeo que funciona con dos escuelas oficiales de idiomas españolas y una universidad en Besançon, el Centro de Lingüística Aplicada, tiene un proyecto igual, los ponemos en contacto. Y otro también reto es la integración de los jóvenes migrantes, porque estos jóvenes están en nuestro continente, viven con nosotros y tenemos que darles la oportunidad de integrarse, no sé si se dice así en español, ¿sí? Ayudarles a vivir mejor entre nosotros, porque no se van a marchar muchos de ellos. Los adultos, se ve que estadísticamente los adultos, después de un tiempo en el país de acogida, se van, pero los jóvenes que tienen amigos aquí, que han desarrollado esta doble competencia lingüística, cultural, están ya en relación con Europa y necesitan ayuda para tener también esta oportunidad lingüística. Y esto es importante que todos nosotros trabajemos en esto. Y también para cambiar de punto de vista, mirarlo de manera diferente. El plurilingüismo es ayudar a mirar las cosas de manera diferente. Es guay. Todos nosotros estamos convencidos de esto. Pero, ¿cómo hacerlo? Entonces, vamos otra vez a cambiar de página. Entonces, aquí tenemos un listado de maneras de hacer el plurilingüismo, ¿no? Y yo quería saber cuál es la que preferéis. La movilidad, los intercambios, la enseñanza de una asignatura en lengua extranjera, la alternancia códica, les voy a enseñar lo que es, la intercompreensión o los idiomas extranjeros obligatorios. ¿Cuál es? ¿Qué preferéis? Solo uno. Solo uno, sí. Preferencia es la movilidad y los intercambios. ¿Quién aquí nunca, en su, no hablo de turismo, ¿ah? ¿Quién aquí nunca ha hecho movilidad como docente? ¿Nunca salió? Tú, nunca. Entonces, él es el único. Todos los otros les gustó, les gustó. Quieren más, quieren más. Entonces, tú cuando lo podrás hacer, también seguro que quieres más. Y intercambios con jóvenes, con los alumnos. ¿Todos también? No. No, con los alumnos no. Sí. Entonces, esto es el corazón de la acción europea. Erasmus Plus es el objetivo. Es hacer que tengamos más intercambios, más movilidad para conocer el vecino y también para conocer otra manera de enseñar. Porque la movilidad, el plurilingüismo, la internacionalización es una manera de cambiar nuestra manera de trabajar. Porque se sabe que un centro escolar que aprende es un centro escolar que tiene mejores, que los alumnos tienen mejores resultados. No tenemos que olvidar que la movilidad y todo esto no es para el placer, ¿no? Es también para que cada uno de los docentes aprenda y pueda, gracias a esta transformación que ha vivido de manera positiva, pueda enseñar mejor y que al final el joven salga con un mejor nivel. Es el objetivo. Entonces, se ve que estas dos maneras de hacerlo son las que los docentes prefieren y las que funcionan muy bien. España está muy bien en esto de movilidades. Yo estoy mirando aquí a nuestros compañeros del INTEF porque el gobierno español desde hace un tiempo hace mucho, mucho para la movilidad y enhorabuena por el esfuerzo porque ha cambiado mucho el paisaje de la movilidad docente en España y también por vosotros que tenéis ganas de hacerlo. Entonces, en el tercer está la asignatura en lengua extranjera. Tengo muchas estadísticas, me gustan mucho los datos y todo eso. Entonces, pero voy a decirlos porque tenemos poco tiempo. En España tenemos en primaria una población que aprende mucho otras asignaturas en inglés. Es el idioma que más se utiliza para hacer CLIL. Y en secundaria menos. Solo el 20% de los alumnos tienen otras asignaturas en inglés. Vamos a ver que hay otras experiencias. Lo que yo quería decirles con este tema de alternancia códica. ¿Quién ha oído hablar de esto? ¿Puedes explicarlo un poco? ¿Se trata de hacer de code switching? Exactamente. ¿Cuándo en Estados Unidos será utilizar el cambio de código, el cambio de idioma indistintamente? Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que vemos nosotros hoy desde la Embajada de Francia y como personas interesadas en este tema, es que el esfuerzo de un alumno que aprende una asignatura totalmente en el idioma extranjero, clases, por ejemplo, de ciencias únicamente en inglés, que este esfuerzo cognitivo no es rentable. Y que la alternancia de los idiomas, es decir, que el docente puede utilizar los dos idiomas en la aula, no para cualquier cosa, se tiene que construir, se tiene que planificar, se tiene que hacer de manera racional. Entonces, los resultados son mejores, porque el objetivo de enseñar ciencia en inglés no es aprender inglés. El objetivo es aprender ciencia, ¿vale? Entonces, para que un joven sepa ciencia, lo sepa bien, es mejor que lo haga en dos idiomas que en uno. Y muchas veces hay gente que lo olvida, que piensa que aprender todo en francés, inglés, alemán, cual que sea el idioma, está bien, sí está bien, pero para el inglés. Entonces, mejor aprender, mejor enseñar en alternancia códica en dos idiomas. Eso se debate, ¿eh? Se debate, no tenemos tiempo, solo tengo una hora, pero quizás el próximo año vendré a explicar un poco esto, ¿eh? ¿Vale? A ver aquí, si sabéis, podéis darme una idea. Que el porcentaje de alumnado practica un programa CLIL y 1000 en España, en primaria y en secundaria. Es que en el 38% de los alumnos españoles aprenden otra asignatura en lengua extranjera, que está muy, muy bien. En Europa está muy, muy bien. Y en secundaria, 19%, que está, podría estar un poco mejor, pero ya está muy, muy bien. Está en los más altos niveles en Europa, está muy bien. De 2017-18, el curso 2017-2018. Sí, se publicó la semana pasada. Perdona, ¿puedes repetir cuál sería? Sí, en primaria 38% y en secundaria 19%. Perdón, era 28%. Mucho. Hemos hablado, han visto que hemos cambiado en España del 15% del segundo idioma al 20%. Dos fenómenos, Canarias, como hemos dicho, con esta política muy, muy fuerte, y también Andalucía. Porque en Andalucía, desde septiembre de 2016, el segundo idioma es obligatorio en primaria. Y la población escolar de Andalucía es la mayor de España. Ellos tienen la mayor población escolar. Esto es muy interesante, porque en las regiones a donde hay un idioma cooficial, los alumnos aprenden tres idiomas. Aprenden castellano, aprenden catalán, por ejemplo, inglés, y a veces francés, o alemán, o chino, lo que quieran. En las otras comunidades, como Castilla y León, Castilla y la Mancha, Madrid, Andalucía, aprenden castellano, inglés. Entonces, aquí hay como una distorsión entre la oferta lingüística y también los presupuestos, porque cada uno de nosotros aquí, como docentes, sabemos que esto es un tema de presupuesto. Entonces, hay como una distorsión. Y en Andalucía han decidido que iban a hacer el esfuerzo, no sé cómo, porque no estoy dentro de este tema de presupuestos, pero lo han hecho, ¿vale? Es importante. Perdón, me interrumpa. Lo de las autoridades, Galicia era la segunda y dice que las otras bilingües son muy bajas. Sí. ¿Por qué Galicia ha elegido esto? ¿Por qué? Sí, sí, Galicia, porque ellos en Galicia tienen una tradición de migración muy fuerte. Entonces, en los años 80, los jóvenes, por ejemplo, que estaban en Alemania o Francia, que tenían 10 años, han regresado y viven ahora ahí en Galicia. Y como ellos tienen esta relación con el país de migración de sus padres, piden idiomas, porque es como una relación afectiva que tienen con el país a donde han vivido una parte de su vida. Y por eso piden mucho segundo idioma, las familias. Entonces, yo quería decirles que todo esto es un ecosistema. En el ecosistema no olviden que también está la cooperación bilateral. Bilateral, es decir, con el país vecino. Y nosotros aquí en las embajadas de Alemania, Francia, etcétera, estamos muy abiertos a un diálogo con vosotros. Y que si necesitáis ayuda, podéis llamarnos y intentamos lo posible para ayudarles a hacer intercambios, proyectos, porque hay muchos pedidos. Y también hay muchas cosas en internet, no voy a tener tiempo de hablar del ecosistema, pero ahí está. Entonces, más estadísticas sobre la segunda lengua extranjera, lo sabéis, es el inglés, lo más utilizado como lengua de enseñanza, eso lo he dicho. Y esto también no lo voy a explicar. En este lugar, Francia ha desarrollado un sello de calidad para las secciones bilingües de francés, que imparten el 20% de la enseñanza en francés. Y el gobierno francés otorga un sello de calidad. Entonces, viene el embajador, el consejero, se pone una placa para hacerlo bonito, valor a los padres, a los alumnos, los docentes. Y también proponemos mucha formación docente para estos centros. Viajan a Francia, tenemos la Universidad de Verano este año en Valencia, con casi 200 profesores de francés y de otras asignaturas. Y también quería hablarles de los dobles diplomas, no sé si conocéis el IB, el Diploma Dual, el BatchiBac. El BatchiBac es un programa en el cual los alumnos aprenden historia en francés, historia de España en francés, aquí en España. Y en Francia, los alumnos aprenden historia de España en castellano. Cada uno aprende la historia del otro país en el otro idioma. Esto es muy importante por esta dimensión intercultural de la cual he hablado. Porque así los alumnos pueden pensar un poco cómo se piensa en el país vecino. Y bueno, esto es un tema... Y también el IB, que es un bachillerato internacional, y el Diploma Dual, que es de los Estados Unidos. Y también tenéis... ¿Has explicado en qué consiste el Diploma Dual? Sí, también es igual. Es un poco más complicado porque tienen... Con el BatchiBac, los alumnos tienen dentro de su programa asignaturas en francés. En el Dual se añade. Tienen el programa escolar español y tienen más horas en inglés y pueden después hacer un bachillerato reconocido en Estados Unidos. ¿Se hace aquí en España? Se hace en España, sí. ¿Con quién te puedes en contacto? Puedes ponerte en contacto con tu consejería, ellos quizás lo saben, o si no, con la Embajada Americana. Y puedes verla en la página web. Si buscas Diploma Dual, lo encuentras. Y después tenemos muchos instrumentos en Europa, como este que no sé si lo conocéis. Es como el marco común para el plurilingüismo. Es como implementar plurilingüismo, CLIL, en la aula y cómo hacerlo, cómo estructurarlo, cómo planificarlo. Y es un instrumento muy interesante porque generalmente nosotros, docentes de idiomas, conocemos el marco, pero el nuestro. Y esto es un poco menos conocido, pero fue hecho también por el Consejo de Europa. Y así podemos volar todos juntos y cruzar fronteras, que no os voy a explicar, hacer payasadas, hacer el payaso y al final tener cada vez más ideas. Lo hago un poco rápido y como no tenemos una memoria de elefante, os dejo mi contacto. ¿Vale? ¿Vale? Ya. Gracias. 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 Gracias.